No sé si tengas algo que decir, no sé si eres para mí No sé si el frío de tu corazón es susceptible a mi calor Si estás mintiendo no lo sé, y la verdad no lo quiero saber Si tengo miedo tal vez, deba admitir lo que puedo perder Yo igual me siento tan bien, que cuando estoy contigo no me puedo detener Me siento tan bien, que miro desde el cielo y todo parece al revés Me siento tan bien, que corro como un tonto para perderme en tu piel Me siento tan bien, que cuando cae la noche y no te pude ver Me desespero esperando a que amanezca y buscarte otra vez No sé si tengas algo que decir, no sé si el frío de tu corazón es susceptible a mi calor Si estás mintiendo no lo sé, y la verdad no lo quiero saber Si tengo miedo tal vez, deba admitir lo que puedo perder Yo igual me siento tan bien, que cuando estoy contigo no me puedo detener Me siento tan bien, que miro desde el cielo y todo parece al revés Me siento tan bien, que corro como un tonto para perderme en tu piel Me siento tan bien, que cuando cae la noche y no te pude ver Me desespero esperando a que amanezca y buscarte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez